Le puse una trampa a mi empleada para ver si agarraba mi dinero, pero jamás me imaginé que pasara algo como esto. Observa y preste mucha atención. Al parecer, mi plan estaba funcionando muy bien. Ella estaba guardando cada billete que encontraba y nunca se imaginó lo que estaba a punto de pasar. Lo insólito fue que al final de todo, fui yo quien se llevó la peor sorpresa. Esta era mi oportunidad perfecta para echar a esa mujer de mi casa y sin darle ni un solo peso, así que hice esto. Oye, ¿para dónde vas y por qué estás así? ¿Qué te pasó? Voy a poner en su lugar a la empleaducha que metiste a trabajar aquí. No te estoy entendiendo nada. Cuéntame, ¿qué pasó? Le dejé dinero regado por todas partes para ver si se lo agarraba. ¿Y qué crees que pasó? Se lo robó todo. Es ella la que me ha estado robando todo este tiempo. Pero ya vas a ver, ya vas a ver quién es la señora de esta casa. Espérate, Vanessa. Cuando metí a trabajar a Marta acá, es porque me la recomendaron. Me dijeron que era una muy buena mujer. No creo que sea capaz de hacer eso. Deberías preguntarle primero qué fue lo que pasó. Yo arreglo esto como yo quiera, así que tú no te metas. Marta, Marta. Suelta esa escoba. Sí, patrona. ¿Necesita que haga algo por usted? Sí, que recojas tus cosas, que te largas de mi casa. Patrona, ¿por qué dices eso? ¿Qué pasó? Tú, porque eres una ladrón. Te puse dinero en todas partes para ver si me robaste. Y caíste en mi trampa. Ah, usted se refiere al dinero. Lo que pasó es que... ¡Lo que pasó nada! Yo a ti no te estoy pidiendo ninguna explicación. Lo que te estoy pidiendo es que te largas de mi casa. Ah, y quiero que tengas en cuenta algo que no te voy a pagar el tiempo que duraste aquí trabajando. Ah, antes que te vayas, quiero que sepas algo. Pero, ¿recuerdas el mes pasado que te dije que te había pagado? Pues no, no te pagué. Y te hice creer que se te había perdido. Así que, ya lo que es igual no es trampa. Déjeme decirle que yo no soy ninguna ladrón. Que su dinero lo tiene arregladito en la gaveta. ¿Qué? Y con respecto a mi pago, yo me di cuenta. Pero allá arriba hay un Dios que para abajo mira. Y a usted le hace más falta que a mí. ¿Creen que cometí un grave error y nosotros no debemos juzgar por las apariencias? ¿Quién crees que fue más ratera? ¿Ella o yo?